a mí me parece que hay como varias varios retos importantes en el tiempo el primero el a corto plazo es que tenemos que exigir que el gobierno tenga un plan de abandono del yasuní tt bloque 43 es el primer paso en estos siguientes días el segundo es hacer seguimiento a que se cumpla ese plan de acción y el tercero de resultado es que al año término no tiene que haber explotación petrolera y tienen que haber actividades encaminadas a la restauración